Estás en el mundo digital de El Radar del Sol Tu faro en la red Crisis da una sensación de que hay un desplome integral Y eso significa que ha llegado a su fin un paradigma Y depende cómo saltemos hacia adelante o no saltemos El paradigma es como gobernamos en los últimos 40 años Que el mercado iba a llevarnos al máximo de bienestar La realidad de hoy es que estamos a punto de la extinción Es decir, todo lo contrario Esa sensación de extinción De que se acabó la idea del progreso Nos puede llevar o a la barbarie 1933 global Estamos viendo un genocidio indirecto Y no podemos hacer nada O somos cómplices con él Es apenas el comienzo No es la solución final Es el comienzo Que todos nuestros países en el sur Podemos empezar a vivir El sur expulsa a su población porque su agua se seca Por ser zona tórrida Y va hacia el norte Porque los hielos se deshielan en el norte Y hay más agua líquida Detrás de la crisis y el desplome Está la crisis climática que produjo el mercado Y eso se transforma políticamente en barbarie En fascismo en el norte En destrucción de los valores democráticos Totales en la humanidad Hay otra salida Posible Un pacto democrático Tanto África como América del Sur Tenemos El mayor potencial de energías limpias del planeta Se puede ver Como antaño con el petróleo Como un saqueo Se puede ver como un pacto Ustedes tienen la chimenea Que arroja CO2 Y está llevándonos a la barbarie Y la extinción Nosotros tenemos la energía limpia ¿Qué hacemos? ¿La barbarie y la guerra? ¿El bombardeo? ¿O un pacto de nuevo democrático Entre el norte y el sur? Es decir, entre la humanidad ¿Qué implicaría? Y termino ahí Con el fortalecimiento de otro paradigma Y es que el mercado actuando solo No nos lleva al bienestar Nos lleva al abismo Que se necesita de nuevo un poder público Pero el poder público Tiene que ser global Ya no puede ser nacional Un poder público global Democrático Significa El cambio de las relaciones de poder Si queremos mantener las mismas de hoy Eso significa La fuerza bruta Se mide el número de aviones Y de bombas Si queremos realmente Sobrevivir como humanidad Eso significa El número de votos Hoy la humanidad Ha votado En Naciones Unidas El fin de las guerras ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué tienen más aviones? Pues más aviones Es la barbarie Más votos Es la democracia La civilización Y la humanidad